Muy buenas noches, amigos de Casino Barcelona, amigos del póker. Ha llegado el Barcelona Festival, este evento de 888 Live y organizado con el CNP. Estamos en el día 1A, miércoles. De momento 87 jugadores. Nos acercaremos a las 100 entradas en el día de hoy. Y uno de los protagonistas del día es Uriol Gregori. Buenas noches, Uriol. Buenas noches. Estamos con Uriol, jugador de la casa, jugador habitual de nuestros torneos, campeón de las Christmas Poker Series, torneo organizado aquí en Casino Barcelona el pasado mes de diciembre. Uriol se clasificó a aquel torneo por un satélite de 70 y se llevó un premio. ¿De cuánto fue Uriol? 20. Fue cerca de 20. 19 y pico. Bueno, vivimos una mesa final espectacular con Uriol. Una mano increíble en la que eliminó antes de mesa final a dos jugadores con Arrey contra Reyes. Contra, si no recuerdo mal, 4-5. Ligó un full runner-runner que fue uno de las manos seguro. Más recordadas por él y más especiales porque le pusieron con un stack increíble. Sí, yo de esa mano tengo el recuerdo de que es la mano que más... O sea, no el bad beat más gordo, que es gordo de por sí, pero en el momento de torneo hacer ese bad beat pues te abre las puertas a la mesa final y hacia algo más incluso. Y bueno, llevarte a aquel torneo sin duda fue algo especial para ti. El mejor resultado que has conseguido en Casino Barcelona, el casino que ha sido tu casa y el sitio donde básicamente te has forjado como jugador de bóker. Sí, exacto. Yo he empezado a jugar aquí. Primero empecé a jugar Sit & Goes y después ya empecé a jugar por internet. Pero básicamente empecé aquí en el Casino Barcelona a jugar. Bueno, pues este torneo de 600 de Bayern, 550 más 50. Una estructura bastante buena. Un field muy grande. Un buen premio garantizado de 400.000. Ya son palabras mayores. Vamos a ver, Uriol, ¿cómo te mueves tú? ¿Cómo encaras estos torneos? De estructura de tres días, con rivales, a veces clasificados online por free rolls, jugadores que no estás acostumbrado a ver en las mesas, con movimientos algo extraños quizás. Bueno, la mayoría de veces siempre coincides con alguno que ya conoces de las mesas y los que no conoces pues intento las primeras manos jugar un poco con pies de plomo y ver cómo actúan ante las primeras subidas o qué manos, qué rangos utilizan, doping race y después ya pues un poco adaptarte a ellos. Sí que es verdad que hay mucha gente al principio que se ha clasificado por online o por un satélite como yo o así más baratito, entonces tampoco saben jugar más y es más fácil. A medida que pasa después de día 2 ya seguro que esto ya será un poco más duro. Tú ya usas, Alex. Bueno, te vemos con un buen stack, el doble del stack inicial. Hay una máxima del póker que dice que en el día 1 no se ganan los torneos, solo se pueden perder, pero sí que es un buen momento para ponerse con fichas y encarar el resto del main event con más confianza. Sí, la verdad es que sí. Lo que tengo entendido es que acabamos sobre la 1, 1 y media hoy. Hacia las 2 más o menos. Vale, entonces yo pienso que el día duro será el día 2, que empezaremos temprano y acabaremos tarde. Hoy mi objetivo es pasar al día 2, sí que es verdad que con mejor stack que ya voy bastante bien, mantenerme un poco, ganar algo más y al sábado veremos a ver si podemos hacer algo más. Vale, pues mucha suerte Oriol, te estaremos siguiendo hasta el final del torneo, así como al resto de jugadores que participarán en este Barcelona Festival. Y a vosotros amigos, seguidnos como siempre a través de nuestro canal de YouTube, a través del Facebook, Instagram, donde iremos actualizando de todo lo que ocurra en este Barcelona Festival, 888 Live, CNP, es un nombre muy largo, pero bueno, es la primera vez que se hace y la verdad que vale la pena decirlo. Hasta pronto amigos.